Un cargamento de marihuana que iba a ser comercializado en diferentes partes del país fue encontrado por las autoridades en la troncal del Magdalena Medio. A las 11 de la mañana, en la vía Onda-Rio Hermitaño, kilómetro 125 más exactamente, sector del batallón, se logra la incautación de 410 kilos de marihuana creepy que venían desde Cali a la ciudad de Bucaramanga. El alucinógeno, según las autoridades, tenía un alto valor en el mercado negro. Efectivamente fue capturado el conductor de un vehículo tipo camión de estacas. El estupefaciente venía incautado y encaletado debajo de unas pimpinas vacías, que era la carga que transportaba. Debajo de estas venían unas cajas, 19 en total, con el estupefaciente, 750 panelas del estupefaciente. La incautación del cargamento se logró gracias a información de los ciudadanos. Todo esto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Puerto Boyacá. Con este trabajo, la Policía de Carretera reitera que continúa en la lucha frontal contra el tráfico de sustancias psicoactivas.